¿Qué onda micromanos? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando bastante bien. Bueno, lo voy a grabar de nuevo. ¿Qué onda micromanos? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando bastante bien. Hoy hay nuevo video, hoy hay nueva aventura. Hoy tenemos aventuras foráneas y pues estamos aquí en el salón. Y pues se andan repartiendo la despensa para soputa. Andan compartiéndose la soputa. Y pues nos andamos poniendo de acuerdo para ver si hacemos tacos de hot dog de atún. Es que tenemos que inventar comida para estos días. Y pues ahorita estamos haciendo un trabajo. Estamos haciendo un trabajo. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Aquí estamos con Ricky, uno de los que comparten mucho mis videos. Y siempre me ha apoyado. Te amo Ricky. Estos sí son videos, no como los del Rubius. Entonces, más de ratito los veo. Ahorita voy a acabar una actividad. Y... Chao. Hola, hola amiguitos, hola. Bueno, pues ahorita, ahorita vamos para la cafetería. Y vamos a ver que agarramos. Nos dieron, nos dieron cupones. Y los vamos a ir a cambiar por comida. Así que, ahorita que agarre mi comida, los veo chavos. Está esperando que le den su comida. Y ya nos vamos a ir. Ya para la casita. Y allá sigo grabando. Y bien chavos, aquí tenemos todo el menú. De todo lo que queremos. Y ahorita nomás estamos esperando que nos den. ¿Cómo lo voto? Pues a ver cuánto cuesta cada cosa. ¿Verdad que sí? Estamos esperando que nos den nuestra comida. Y ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno amiguitos, ya hemos salido. Y pues ya casi estamos en la casa. Decidimos desviarnos. Vamos a ir a la Farmacia Guadalajara. Creo que ahora sí ya puedo grabar un poquito más. Tuve que guardar mi celular por precaución. Pero pues ahorita ya vamos para la casa. Ya, como bebé. Ahí viene Ricky. No sé si me escucho porque la verdad llevo mucho aire. Por el frente. Pero... Lo vas a matar perro. Pues ya estamos aquí de nuevo en casa. Y este... Pues estoy aquí en mi cuartito. Estoy solo. Aquí tengo la compu. Y pues... Me traje la compu para pasar los videos. Y es que grabo muchas cosas entre semana. Aparte... Ando súper adolorido de la espalda. Lo que es esto. Este lado me duele porque... Llevo dos días cargando botellones de agua. Y... Este lado... Es el que me duele. Porque traía cargando la maleta. Y pues la verdad... Me la he pasado bien. Me la he pasado chido. No he querido grabarlos. Porque siento que se van a incomodar. Pero pues en cualquier rato sí... Voy a estar ahí con Daniel. ¿Qué es eso? ¿Qué te dije Ricky? Privacidad. No te había visto. Compa viene por acá. Ya te estaba guachando. Ya la sentía. Tus talonazos se escuchan de aquí a González. Me voy a tomar mi coquita. Voy a ver si tengo que pasar algún apunte. Y pues aquí vino el vecino a darme de su visita. Y... Ando cansadillo. A ver si me aviento una chaira. ¿Cómo que estamos bloqueando? No, echándote una puñeta. Ah, caray. Pues aquí andamos con toda la actitud. Bueno, ni con toda la verdad porque ya ando cansado. A ver, Gui. Esa canción fea. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues aquí andan estos vatos. Yo... A ver si me cuesta un rato. No me traiga. ¿Esta cuánto es ustedes? ¿Por dos? ¿Qué opinan de esa vista hacia allá? Miren. Está chido, ¿no? Bien. A ver si más tarde vuelvo a grabar y a ver si grabo más a Daniel porque dice cada incoherencia este pelado. Al rato los veo, chicos. Estamos haciendo huevos. Huevos revueltos. ¿A poco se tienen que romper? ¿A poco se les tiene que quitar el huevo? ¿A poco se les tiene que quitar el huevo? ¿A poco se les tiene que quitar el huevo? Con cinco. ¿Con cinco estar bien? ¿Se lo mando a comer? Hola, Ricky. Ya sabe. ¿A poco? Ni modo, chavos. Tengo que contestar el examen de contabilidad. A ver como nos va y... Y pues echarle ganas. Clientes es activo circulante así que ahí vamos. En un ratillo más los guachos. Para seguir contestando el examen y no reprobarlo. Ahí estamos, ahí estamos Compas Agüita de horchata Taquitos Ya acabamos el examen Ahora hay que esperar El resultado final Y echarle todo chido Ya ahorita Nomás voy a acabar una tarea Me voy a bañar y a dormirnos Y a grabar el video de mañana Pues bueno racita, ahí los veo Luego, ahí nos bachamos Y echarle ganas a la escuela Chao Bueno pues Ya está haciendo un poquito de frío Así que me voy a acostar un rato Creo que aquí voy a dejar el video Para que no se haga más largo Espero y les haya gustado Esta aventura No tenía planeado que me espiaran Mis roomies Así que me voy a tener que vengar A ver que les hago en el transcurso de la semana Y ando un poquito enfermo Pero como quiera Yo les voy a hacer videos No me lo va a impedir Espero En verdad les guste mucho este video Y sea muy apoyado Y que si quieren que la serie continúe Compartan mucho los videos Dejen su like Comenten Quiero ver el apoyo En verdad He visto que las reproducciones Han estado bajando Y pues Si Como que me desmotivo un poquito eso Pero bueno Yo estoy trayendo el contenido Yo estoy cumpliendo Ahora falta que ustedes cumplan Y también Salir adelante con el canal Y echarle muchas ganas Así que Deja tu like Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campanita Las notificaciones Para que estés Al pendiente De cada nuevo video Recuerda La suscripción es gratuita No tiene ningún costo Así que Yo me despido Nos vemos En la siguiente Aventura Forania Chao ¡Suscríbete!